Es Willy con voz a voz No digas ni media palabra, te fuiste y no dijiste nada Le dijiste a todo el mundo que soy tu historia pasada No te quiero ni de amigo, tú no vas a joder conmigo Esta noche yo te olvido, yeah Te subo a mi historia y luego te olvido Me rompo la flecha al cabrón de cupido Quizá llore un poco y luego respiro Tal vez no me aguante y te marque un remedio No te quiero ni de amigo, tú no vas a joder conmigo Esta noche yo te olvido, yeah Ya no más, ya te eliminé hasta del Facebook Y lo que me quede aquí adentro lo borro por completo Con tequila y con sal, te bloqueé en Instagram Ya no más, ya te me saliste del pecho No hay más capítulos de este cuento Y tú sales perdiente, a mí me da pa' olvidar Cuando te canses de buscar Willis Mercedes Ajá Go El león El león Súbelo Oye Willy Te subo a mi historia y luego te olvido Le rompo la flecha al cabrón de cupido Quizá sufro un poco y luego respiro Culpa del tequila, te quiero conmigo No te quiero ni de amigo, tú no vas a joder conmigo Esta noche yo te olvido, ya no más Ya no más, ya te eliminé hasta del Facebook Y lo que me quede aquí adentro Me lo arranco del pecho Con tequila y con sal, te bloqueé en Instagram Ya no más, ya te me saliste del pecho Se quedó sin reglar tu juego Pa' decir que yo pierdo Y tú eres quien pierde más Cuando te canses de buscar Cuando te canses de buscar